Yo soy Cristina Garrido, estudié Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Poco a poco me fui dedicando más a la crítica, al comisariado, a la investigación. Entonces me involucré mucho en todo el tema de arte en un espacio público. Yo me llamo Julia Morándera Riza Balaga, soy comisaria e investigadora independiente. Soy licenciada en Humanidades y tengo un máster en Teoría de Arte Contemporáneo y Culturas Visuales de la Universidad de Goldsmith. Estamos aquí para hacer la sesión cuarta de este prólogo del Laboratorio de Esfera Pública. El Laboratorio de Esfera Pública es un proyecto pensado como una constelación de actividades, de encuentros, relaciones, incluso producciones de obra con artistas en relación con diferentes agentes e instituciones en todo el territorio vasco que lanza Consoni. Y entonces en este momento de prólogo, de antesala, de proyecto mayor, Consoni nos llama para idear, comisariar dos jornadas que coincidían además con la excusa también de la coincidencia temporal con el Creative Time Summit que se está produciendo en Estocolmo. Viniendo a Donosti con este prólogo de Esfera Pública no es tanto una cuestión de tan análisis más teórico porque sí que es cierto que hay el formato era menos interactivo. Aquí en cambio hemos buscado el que sea abrir un espacio de análisis y de pensamiento colectivo en torno a la cuestión de la esfera pública y en las diferentes líneas que pueden cruzarlo. Al principio fue como, ostras, esfera pública, ¿no? Es un tema enorme que se puede abarcar desde todos los campos, desde todas las disciplinas. Entonces una de las primeras sensaciones que tuvimos fue como pensando, de repente nos dimos cuenta que la esfera pública o el arte, la esfera pública o el arte y el espacio público era un terreno colonizado totalmente por hombres blancos españoles de 50 años más o menos. Entonces de repente vimos ahí como una razón suficiente como para dirigir el taller de una manera determinada, ¿no? Entonces una de las cosas que queríamos era como no hacer un discurso muy hegemónico o no hacer una clase magistral de lo que era la esfera pública, que es un poco, creemos, lo que se ha intentado hacer en muchas ocasiones, sino dar fragmentos, incluso desfragmentar ese discurso y ver cómo puede ser entendido desde áreas muy diferentes, desde individualidades muy diferentes y desde personalidades diferentes o prácticas subjetivas diferentes, ¿no? Entonces esto lideró a lo que es la primera actividad que es un debate en el que hemos invitado a seis profesionales de diferentes ámbitos y les hemos dado diez minutos para que nos expliquen lo que sería la esfera pública desde su práctica y desde su subjetividad. Estaría bien pensar la institución pública, o sea, más allá de solamente de una, digamos, pues sí, como un aparato de gestión de los recursos públicos y del Estado y intentar entenderlo como, digamos, un espacio de producción y de análisis de lo común, ¿no? Y de las necesidades del común. Respecto al rol que puede tener Tabacalera en el contexto local, en Donosti o incluso en el nacional, la verdad es que lo desconozco porque vengo de un contexto diferente, pero lo que sí que creo que puede ser muy interesante en este momento contemporáneo de iniciar una institución como esta es plantearla de otra manera, ¿no? Y creo que eso es un reto y que puede ser un reto muy interesante y que puede aportar muchas cosas tanto al contexto local como al nacional e incluso al internacional, ¿no? De cómo se han venido haciendo las cosas hasta ahora a nivel institucional.